Arrancamos con la información y a esta hora nos conectamos con nuestra compañera Gabriela Mena, quien se encuentra en la Asamblea Nacional para brindarnos detalles sobre la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, quien reveló cómo proceden los sumarios administrativos en torno al caso Purga. Así es, muy buenas tardes compañeros de mis estudios, amigos televidentes. Nosotros nos encontramos en los exteriores de la Comisión de Fiscalización, donde compareció en horas de la mañana el actual presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román. Él se refirió netamente al caso Purga y él se aseguró que se están empezando a realizar procesos administrativos contra los siete jueces que estarían vinculando. Escuchemos un extraño de lo que dijo. Justamente para evitar la impunidad se está realizando, y ya tenemos ya los estudios realizados para iniciar los sumarios administrativos con una farsa que está prevista en el 109 del Código Orgánico, que es gravísima, ¿no? Pero ¿por qué la ciudadanía a veces podrá decir por qué el Consejo de la Judicatura no actúa en forma inmediata? Todo el mundo dice que tenemos la posibilidad de suspensión, pero esa suspensión está atada al inicio del sumario administrativo. ¿Pero cuál es el inconveniente ahí? Que si nosotros iniciamos la suspensión, comenzamos a suspender, podríamos haber suspendido la primera semana o esta semana, el inicio de la semana, pero está atado a que el sumario se haga en 90 días. ¿Y qué sucedía en ese momento? Sucedía que si es que no alcanzamos a terminar el sumario administrativo, tenemos que levantar la suspensión y pagarle los tres meses. Y bien, es importante resaltar que ha recalcado que todos los procesos que se lleven a cabo, es decir, los sumarios administrativos deben completarse en su totalidad, pues caso contrario, se podría realizar distintas causas que interpongan estas acciones. Recordemos que según estableció, se tiene un monto aproximado de 15 millones de dólares para reparaciones integrales a jueces que son revocados y reinstalados a su cargo. Esta es la información que nosotros les tenemos hasta el momento desde la Asamblea Nacional. Volvemos con ustedes de Estudios por más noticias. Muy buenas tardes.